Viva Santa Cruz, media tierra de mi corazón, llena de sangre y el perfume de la adoración. En tu cielo azul, desde el pellezado de la luz, noche de la luz, cuando se enamora de la luz, cuando me calla el amorcito, en el patio llorando, Viva Santa Cruz, viva Santa Cruz, a la luz de la luz, yo quiero amarte en mi corazón, y decirte que me hago, dice que a mí, vamos a cantar. Viva Santa Cruz, la luz de la luz, yo quiero amarte en mi corazón, y decirte que me hago, dice que a mí, vamos a cantar. Viva Santa Cruz, la tierra de mi corazón, Viva Santa Cruz, la luz de la luz, viva Santa Cruz, la luz de la luz, Viva Santa Cruz, que viva el mar y me hace en mi corazón, que viva la luz, que viva el mar y me hace en mi corazón, y decirte que me hago, dice que a mí, vamos a cantar. Viva Santa Cruz, la luz de la luz, viva Santa Cruz, la luz de la luz,